La pregunta en este caso es cómo respondes a las críticas habitualmente, porque sí que hemos visto que en tus apariciones públicas viene como gente anticapitalista, podríamos decir que dice, ah, bueno, esto es usura, no sé qué, pero también viene cierta gente, no sabría cómo etiquetarla, porque dice, ah, claro, eso es misoginia, porque entonces dejáis a los hombres de lado. No sé si quieres abordar este tema o no, pero me gustaría saber un poco cómo respondes a estas críticas habitualmente. Bueno, esta pregunta me la hacen, como te puedes mencionar, un montón y te responden básicamente en dos partes. O sea, la gente, vamos a decir, de un pensamiento, por etiquetarlo de alguna manera, un pensamiento de izquierdas o de extrema izquierda, que son la gente que nos suele decir, oye, estás haciendo usura y estas pobres mujeres y tal. Si partimos, Ignasi, de la tesis de que la mujer es extraordinaria, esta mujer va a ser capaz de decidir si es usura o no es usura. O sea, nosotros no somos quién para decirle, no, esto es bueno para ti o esto es malo para ti. Entonces, nosotros intentamos no responder esa pregunta, creemos que la mujer la tiene que resolver, pero bueno, la realidad, y por constatártelo con hechos, nunca hemos gastado un euro en Latinoamérica ni en Pakistán en captar a estas mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto es tan bueno que las mujeres nos entran por la puerta. Y bueno, por complementártelo con un poco más a nivel teórico, Aristóteles y Santo Tomás dedicaron años a intentar determinar lo que era el precio justo y no lo consiguieron. Así que no va a llegar alguien ahora a determinarme qué es el precio justo en Nicaragua, en Perú, en México y lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Que es que es muy difícil, o sea, hay una parte que tomamos muy en serio en nuestra empresa, que es que nosotros no sabemos qué es lo mejor para las mujeres, ni las mujeres saben qué es lo mejor para nosotros. O sea, es decir, cuando tú hablas, por traerte un ejemplo a España, salario digno, el salario digno puede ser, uno puede ser digno en Murcia e indigno en Madrid e indigno en Madrid y digno en la Coluña. O sea, es muy complicado decir qué es usura, qué no es usura, qué es salario digno, qué no es salario digno, etc. O sea, nosotros preferimos que sea el mercado y la realidad los que nos den respuesta a estas preguntas. Y la segunda parte, los que nos acusan de, como decías tú, de misoginia, que es muy correcto, y los que nos dicen, oye, Alejandro, eres un feminazi porque solo prestas a mujeres y entonces estás discriminando al hombre. Los que dicen que estoy discriminando al hombre es correcto, estoy discriminando al hombre. Pero realmente, cuando montas cualquier empresa, tomar una decisión siempre es discriminar. O sea, es decir, cuando yo elijo montar una empresa de, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero de bañadores de hombre, pues estás realmente discriminando a la mujer. Alguien me dirá, no ya, pero es que la mujer puede ir y comprarse un bañador de hombre. Dice, ok, sí, nosotros realmente, si nos ponemos tan exquisitos, el hombre puede hacer la aplicación y pedir el préstamo, pero no se lo vamos a dar. ¿Y por qué no se lo damos? Porque, sinceramente, hay unas estadísticas bastante flagrantes de por qué prestar a mujeres este tipo de préstamos es mejor que prestar a hombres. Entonces, bueno, es una serie de variables que tomamos, que no solo son económicas, sino que también son de impacto social. La mujer también ha demostrado que reinvierte mucho más parte de sus beneficios en su comunidad, en su familia, etcétera, que el hombre. O sea, más o menos dicen incluso, pues reportes de la ONU y tal, que la mujer reinvierte en su familia alrededor del 80% y el hombre alrededor del 30%, ¿no? Entonces, claro, si sumas que la mujer es más rentable porque repaga mejor y que encima la mujer tiene más impacto social porque reinvierte más en su comunidad, pues es que al final son dos datos muy radicales. Gracias.